Yo, 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 what's up people de YouTube Bueno, estamos ya en la misión número 7 del camionero, exactamente Y bueno, en esta misión número 7 quiero aclarar que esta misión es totalmente, totalmente frágil Porque tu dinero, tu dinero bajará al momento de que tú pierdas daño y todo lo demás O sea, que le hagas daño al camión este Y algo más que quiero decir que para desbloquear esta misión es necesariamente desbloquear las venturas Las venturas, sí, la ciudad, exactamente, las venturas Y bueno, como pueden ver, tienen que ir despacio y guiarse por el punto amarillo Y una vez que se guían por el punto amarillo, llegarán a su punto de destino Y bueno, algo más que quiero decir que estoy totalmente aéreo Estoy conduciendo aéreo, mentira, no Estoy bien, estoy bien Conduzco súper que bien, son las 2 de la tarde Y bueno, mentira, no Son las 8 de la mañana y tienen que durarse a las 2 de la tarde O sea, tengo suficiente tiempo para irme de putas Mentira, no Entonces, exactamente el dinero es 7 mil dólares Pero, si le hago daño, ya saben Disminuye mi dinero, disminuye todo el cuento y bla, bla, bla Yo traté de ir lo más despacio posible Pero hay veces que me acelero y me aloco Y bueno, como pueden ver, saben ustedes que soy el puto amo Mentira, no Entonces, como pueden ver, me emociono Me emociono tanto que a veces olvido lo que hay una barra límite Que existe, entonces Es eso, entonces La gente se olvida de que hay una barra límite Y el problema es que solamente se olvidan, no Sino que se fijan más en conducir porque el puto tráfico, repito El tráfico de aquí Jode a las personas Fastida a las personas Molesta a las personas En serio Y que sería, bueno Quizás Rockstar le dio un toque realista al videojuego y todo el cuento Pero Incomoda, al mismo tiempo incomoda a las personas En serio Que puedo decir, incomoda muchísimo Fastida muchísimo Como pueden ver los putos policías siguiendo a los otros camiones Y piensas que te están siguiendo a ti Pero no, no es así Entonces voy a hacer una maniobra Una maniobra muy loca Que me puede costar la vida O más claro Me puede costar Mi barra entera de Dinero Entonces Una vez que seguían por el punto amarillo Y ustedes creen que están seguros que van por el camino correcto Lo bueno de esta misión es Que puedo decir que exactamente Solamente es el daño Y la policía no te persigue ¿Me entienden? O sea, debe ser Aquí debe ser delicado O sea, totalmente convertirte en una persona delicada Andar despacito Porque si vas despacio No te dan tu dinero Si vas como loco No te dan tu dinero Y fracasas en la misión Entonces es eso Cualquiera puede lograr pasar esta misión Porque no hay persecución Pero yo Entiendan Entiendan Pónganse en mi lugar Pónganse en mis zapatos Yo amo la adrenalina La adoro En serio La No sé No sé cómo explicarlo El sentimiento que siento hacia ella Es tan perfecto Es que entre ella y yo existe un romanticismo perfecto Solo ella ya me entiende La querida adrenalina No, que hablo mierda, Dios santo No, mentira Entonces es eso Que no hay Que no hay persecución O sea, que nos están jodiendo los policías Los Y bueno Y lo que me gusta de esto Es que Existen los sobornos policiales Cuando te persigue mucho la policía Puedes Puedes entrar en un soborno policial Y bueno Si quieres llegar al 100% Pero si quieres Jugar el punto A la manera que te dé la gana Pues ya sabes Puedes entrar a Cheats.com Mentira A rector.com Y ver los trucos Y bueno Ya llegamos al punto rojo A nuestro objetivo Y terminamos la misión número 7 Eso ha sido todo Y bueno Saqué 6.930 70 dólares menos Hasta la próxima No olviden suscribirse Bye No olviden suscribirse